Con algunos organismos de la sociedad civil se teme que en las próximas elecciones el presidente López Obrador no pueda reconocer una derrota, en caso de que así sea, por lo que advierten de una posible elección de Estado. La información es de mi compañero Óscar Vargas. Diversos organismos de la sociedad civil advierten que en los próximos comicios de junio se prepara una elección de Estado porque el presidente López Obrador nunca va a reconocer una derrota. La elección de Estado ya está echada a andar, y está echada a andar desde hace mucho, incluso antes de que iniciara el proceso interno del oficialismo. Y recordemos que durante el proceso interno, uno de los aspirantes, Marcelo Ebrard, denunció una elección de Estado en la contienda interna de Morena, denunció el uso de recursos públicos. Tenemos todo para pensar que no va a reconocer una derrota porque durante toda su carrera así se ha comportado. El presidente López Obrador nunca ha reconocido una derrota y solamente reconoce los resultados cuando le favorecen a él. Tenemos muy claro que el presidente se va a tratar de meter, que va a destinar todo el presupuesto público, va a echar a andar a todos sus servidores de la nación, a los gobernadores, a los funcionarios públicos, sin el menor escrúpulo al ejército, al crimen organizado, a quien va a echar mano de lo que sea, con tal de no perder el poder. Y yo no veo, nosotros no vemos un escenario en el que López Obrador acepte una derrota. Al menos nueve organizaciones civiles publicaron un comunicado en el que expresaron su preocupación por los intentos de captura de los órganos electorales, ante la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral de facultar en los hechos a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, para designar de manera unilateral a los titulares de las unidades administrativas y la Secretaría Ejecutiva del máximo órgano electoral del país. Nosotros decidimos, las organizaciones que integramos unidos, emitir ese comunicado porque nosotros estamos viendo, no de ahorita sino desde el año pasado, esta intención de captura de las instituciones electorales deriva del fracaso que ha tenido este gobierno en capturarlas de manera formal y desmantelar al INE, que es adaptar el gobierno o las instituciones, adaptarla a los caprichos de las personas. Eso no está bien, eso corrompe la vida pública. Nosotros no estamos de acuerdo con esto porque sí conocemos la diferencia entre tener y no tener instituciones. Aquí lo que se está pretendiendo desde el poder es que hayan lacayos, que no hayan funcionarios, sino gente que es absolutamente leal a un poder unipersonal. Eso es lo que no queremos. Nos preocupa primero el hecho de que la Sala Superior se encuentra incompleta. El Senado ha caído en falta, no ha designado a dos magistrados o magistradas que hacen falta en esa Sala Superior y más aún el hecho de que de cinco magistrados, tres hicieron un equipo para quitar al que era hasta ese momento el magistrado presidente, quedando así la magistrada Mónica Soto como presidenta de la Sala Superior. Y nos preocupa porque sabemos de la relación de la magistrada Mónica Soto con algunos personajes relacionados con el oficialismo. Las organizaciones civiles como María Rosa, Unidos, Sociedad Civil MX, Seguimos en Marcha, Frente Cívico Nacional, Sí por México, Poder Ciudadano, UNE y Unidos por México anunciaron que el próximo 18 de febrero están convocando a una movilización de carácter nacional. Una marcha para que la ciudadanía salgamos a gritar que estamos muy preocupados por nuestra democracia. El Financiero Televisión, Óscar Vargas.